¿Cuál ha sido su evolución tras la lesión? Muy pendientes del rendimiento de todo lo que ha hecho y aquí lo que queremos es seguir ayudándola. Sabemos que ella nos va a ayudar mucho, no solamente dentro del campo con su juego, sino también con su liderazgo y con su ascendencia con las demás jugadoras, con su experiencia, con su saber estar, con su punto de talento en los momentos importantes y es algo que en la anterior Eurocopa no lo pudimos tener. Justo antes de debutar pasó la fatal noticia que se lesionó, no solamente ella, sino que en aquel entonces era número dos del mundo, Jenny, tampoco puedo venir con lesión. Y ahora mismo a día de hoy tenemos a las dos disponibles y es una grandísima noticia. Y bueno, con Alexia sí que hemos hablado y bueno, pues todo lo que ha transmitido me gusta mucho, la verdad. Vamos con Sebas. Buenas, Sebas. Buenas tardes.